Con el boom de la cuarta transformación tecnológica y tecnologías como la inteligencia artificial, chat GPT, realidad virtual, hoy más que nunca la carrera de Business Intelligence cobra relevancia en el mundo de los negocios. Los profesionistas de Business Intelligence están siendo altamente demandados y muy bien remunerados en empresas de tecnología como Uber, Amazon, Instagram, Facebook, Netflix, Kavak y muchas más. Además, grandes corporativos como Bimbo, Starbucks, Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo están transformando sus negocios con inteligencia artificial y analítica avanzada, lo cual abre una oportunidad enorme para las profesionistas de BI. Quizás tengas una idea para desarrollar un producto o un emprendimiento. Desde nuestro laboratorio de emprendimiento SparkCoupé podemos ayudarte a hacerlo realidad. Al final de la carrera te vas a poder especializar en cuatro áreas diferentes, que son Business Analytics, Sustainability, Project Management y Entrepreneurship. Tenemos convenio con tres instituciones de prestigio que son Harvard Extension School, Watwani Foundation y Project Management Institute. Y seguro te preguntarás por qué estudiar aquí y no en otra universidad. Básicamente es por dos razones. Porque tenemos una amplia bolsa de trabajo con empresas top y te formamos desde una visión humanista y ética. Porque en esta era, los datos son muy relevantes, pero lo más relevante son las personas. Y por eso nos interesas tú.